En las noticias más destacadas sobre criptomonedas del día de hoy, 17 de mayo de 2023, tenemos, en la primera noticia, un defensor de la autocustodia de Bitcoin explica por qué las rampas de entrada son clave para la adopción. El cifrpunk Yamsen Lab destaca la necesidad de soluciones de autocustodia más fáciles de usar y mejoradas y de más rampas de acceso para impulsar la adopción de Bitcoin. En la segunda noticia, perspectiva sobre el precio de Bitcoin, 17-05. Hablemos del precio de Bitcoin. ¿Qué está pasando en este momento? ¿Quiénes están ganando? ¿Los toros o los osos? Reflexión. No predicción. En la tercera noticia, ¿eso es legal? Elon Musk cuestiona el cambio de empresa de código abierto a una con ánimo de lucro por parte de OpenAI. OpenAI se formó originalmente como una entidad sin fines de lucro para garantizar que fuera libre de lograr su objetivo declarado y luego se convirtió en una empresa con fines de lucro en 2019. En la cuarta noticia, Bitcoin Cash pierde 15% de su capitalización de mercado en los últimos 30 días. La actualización de Bitcoin Cash no logra frenar la gran pérdida de su capitalización de mercado en los últimos 30 días. En la quinta noticia, Tether comprará Bitcoin en función de los beneficios netos mensuales. Tether dijo que la naturaleza descentralizada de Bitcoin y su reserva de valor a largo plazo lo convirtieron en una opción obvia para el emisor de la moneda estable. En la sexta noticia, una de las mejores métricas de Bitcoin dice que el precio alcista de BTC está aquí. Deja de lado la debilidad del precio de BTC a corto plazo para centrarse en la tendencia de inversión más grande, dice el analista en cadena Philip Swift. En la séptima noticia, según una nueva encuesta, Bitcoin es más seguro que el dólar estadounidense, no te pierdas The Market Report. En el episodio de esta semana de The Market Report, el experto residente de Cointeligraf analiza si Bitcoin es más seguro que el dólar estadounidense, teniendo en cuenta el inminente riesgo de impago de la deuda. En la octava noticia, el número de poseedores de Bitcoin alcanza un máximo histórico. El año pasado se disparó hasta superar el millón de direcciones por primera vez, según análisis de eToro. En la novena noticia, los clientes de Anchoraje Digital ahora pueden expresar sus preocupaciones sobre las propuestas de tokens que poseen sin pagar altas tarifas de gas. Anchoraje se une a AVE, Lido y BitDAO en la adopción de la plataforma de votación fuera de la cadena Snapchat. En la décima noticia, Valkyrie Leveried Bitcoin Futures ETF se inspira en los memes de las finanzas tradicionales. Después de ser discutido inicialmente en 2021, el fondo de inversión ahora está capitalizando el tíker digno de un meme para su nuevo ETF apalancado de Bitcoin. En la undécima noticia, con BRC-20 nace un nuevo capítulo para Bitcoin, a medida que el precio muestra señales alcistas, según informe. La red Bitcoin está experimentando un aumento significativo de las comisiones por transacción, impulsado por un creciente interés en los tokens BRC-20 y la llegada de los contratos inteligentes basados en Bitcoin. En la duodécima noticia, Telegram aborda el exploit de la cámara y apunta a los permisos de seguridad de Mac OS de Apple. La aplicación de mensajería niega que los usuarios estuvieran en riesgo tras descubrirse un exploit de seguridad que podría permitir a los atacantes hacerse con el control de la cámara de un dispositivo Mac OS. En la décimotercera noticia, podrían ahorrarse unos 100,000 millones de dólares americanos al año o más si se utilizara la tecnología de libro mayor distribuido en los mercados tradicionales. Un nuevo informe de la Asociación Mundial de Mercados Financieros afirma que los reguladores deben tomarse más en serio la tecnología de libros de contabilidad distribuidos. En la décimocuarta noticia, Bitcoin podría perder el soporte de 27,000 dólares americanos. Bitcoin permanece en un rango estrecho con poca liquidez, pero las expectativas de nuevos mínimos locales están aumentando. En la décimoquinta noticia, Celsius inició el proceso de retiro de sus 428,000 STETH de Lido. El prestamista de criptomonedas en quiebra quiere recuperar su enorme alijo de Etherstack, pero podría tener que esperar. En la decimosexta noticia, Lightning Labs lanza un protocolo actualizado para ayudar a resolver los problemas de BRC-20 de Bitcoin. Lightning Labs ha dado a conocer una nueva solución al torpe proceso de acuñar nuevos activos en la red Bitcoin. En la decimoséptima noticia, última hora, victoria judicial para Ripple mientras la jueza niega la solicitud de la SEC de sellar los documentos de Hinman. La jueza de Distrito de los Estados Unidos, Annalisa Torres, emitió la orden el 16 de mayo en una victoria para Ripple. Aquí han finalizado las noticias de hoy. Mañana habrán más noticias. No te olvides de suscribirte si quieres estar al día de las noticias de criptomonedas. Hasta mañana.